No, 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 no. Hey, Eric, Eric, vente para acá conmigo. Vente para acá, mi amor. Y otro dice, vecinos, espero que se encuentren bien por ahí. Se me volvió mi rocoplazo. Si alguien le cayó en su casa, soy de la casa 6, calle 13. Te voy a agradecer. Que conteste a alguien, sí, cayó en el comercado. No, no, no. Despacito, despacito, despacito. Elisito. Ay, espé. Papi, papi, yo quisiera que te dejabas calmar. Mamá. Oye, mi tío Julio, yo pensé que ya estaba en Nueva York. Dice que está en Tlaxcala. ¿Por qué? Dice, yo estoy en Tlaxcala y todo bien, solo agua. Dice que está en Tlaxcala. Dice que está en Tlaxcala. Dice que está en Tlaxcala. Dice que está en Tlaxcala.